hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de The Legend of Zelda The Wind Waker déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez en el anterior en el anterior capítulo fue muy corto debido a que fue la última parte la que sobró de un vídeo que grabé como lo dividí en varias partes que solamente quedó está en el lado una pequeña parte en el anterior capítulo la última fue bastante corta de un vídeo claro y sin más que decir continuamos a como ven ya tengo el orbe de farón solamente nos falta un solo orbe más wow y el cofre está bailando buenas noches hay una carta para el señor Jonathan siempre es de agradecer recibir correspondencia uy y estornudó un correo que baila estornuda estimado Jonathan si estás leyendo la carta quiere decir que has utilizado uno de los buzones quiero pedirte perdón por no haberte agradecido como se debe todo lo que has hecho por nosotros no podemos ayudarte mucho pero en cuanto recibimos alguna carta o paquete para ti lo echaremos sin falta al buzón que tenga más cerca cuando veas el buzón que se mueve revísalo aún te espera un largo viaje con esa carta te enviamos algo que sin duda te será útil espero verte pronto entonces hasta entonces buena suerte el padre de comali y tenemos una pieza de corazón yo pensé que era rupias y si iba a decir no me va a cabreer y afortunadamente está la tienda de terry ahí presente hola chico bueno a comprar solamente por acumular puntos de y listo ya está ya está todo hecho aquí está en más que no un rojo pero antes voy a hacer un pequeño otro el mismo experimento vamos a ir a la isla triángulo del este y esta vez si me modice lo que sería la melodía del viento y nos vamos derechito al norte y esta vez vamos a probar una cosa de nuevo sé que es lo mismo que en unos momentos de modo que es el de modo que este lugar también cayó bajo las garras de ganón temo que ese malvado haya comenzado a recuperar su verdadero poder jonathan la última esfera sagrada se encuentra en un lugar al noreste de aquí en marcha de inmediato y vamos a colocar la vela y a navegar se ha dicho vamos a ver isla del bosque isla bomba isla triángulo isla volcán y la del este y listo nos vamos a la isla triángulo del este de seguro la esfera que iba a colocar a cierta estatua no era la indicada aquí está más insospechoso y esta vez pasaremos por la isla bomba vamos navegando por lo visto la diferencia del TELGENOSEL DATEWIN WAKER con el TELGENOSEL DATEWIN WAKER HD es que podemos conseguir una vela una vela veloz lo cual me puede puede navegar sin depender de la dirección del viento pero en esta versión no se puede y aquí hay mucho tornado pero seguiré intentando a ver cómo va aquí unos otros que me vienen a fastidiar otros fastidiosos pero no me importa por qué puedo pasar de ellos y ya está este lugar está sumido en unas tormentas y vamos a guardar la vela y a parar y a bajar vamos a ver si podemos colocar la el orbe de farón o no esta vez estamos a espaldas de ese muñeco y si efectivamente pues y link se asustó o tú que erras por los mares en busca del camino de los dioses aquí has de dejar el orbe y perfecto eso significa que este orbe encaja ahí en la estatua de una estatua en la figura de la silla faltan dos la que tengo y la que me falta vamos a leer para ir a la isla bomba poner rumbo al sur bueno ya sé a dónde se ubica la isla bomba así que no pasa nada ahora vámonos a modo al oeste de aquí y listo nos vamos a donde está el mascarón rojo y nos subimos ah claro bueno da igual y nos vamos al oeste wow mira cómo brilla la luna y si como han visto pueden colocar el orbe aunque no hayas complejo con lo completado todos lo cual es increíble sí soy muy admito que sí soy muy adelantado en esos temas un doctor o y usamos la garra y tenemos el cofre del tesoro nos hemos gastado unas rupias pero volveremos a tener ideal para farmear rupias no creen sí ya lo predije ya lo sabía esto no me no me engaña y listo vamos a buscar a luises camas si no espero encontrármelo por ahí un día espero encontrármelo para tener más información de acerca del mapa hay tierra firme por aquí así que donde hay que cerca de la tierra firme hay un luises camas en el camino a por cierto está amaneciendo y de aquí también está el barco de terry pero y de aquí también está el barco de terry pero vámonos así a navegar a través del viento ups nos pasamos de la isla del sitio vamos a parar y a observar bien si encontramos a luises camas y se preguntarán por qué me estoy deteniendo y se preguntarán por qué me estoy deteniendo este lugar está asumido por una tormenta y listo vámonos a buscar a luises camas sí sé que voy lento y al sur oeste nos vamos sureste nos vamos a amparas y ir más rápido voy a preparar cebo por si las moscas y listo y listo ahora que lo pienso y listo vámonos por aquí wow sé que me voy a demorar lo sé soy consciente de eso pero no me gusta dejar las cosas a medias y y hay un tornado y , y y y y Vamos a mirar por aquí A explorar La isla Oh oh, un tornado Y listo, nos vamos Sí Puede parecer que estoy perdido Pero nada más lejos de la realidad Estoy explorando A ver si encuentro a Luis Escamas Para que me dé información Es que lo ideal sería que me llenara la carta náutica Eso es lo que pasa Que quiero que me llene la carta náutica Y cómo puedo tener la carta náutica Si ni siquiera tengo el mapa A buscar a Luis Escamas Uy, es difícil de encontrarlo, ¿no crees? Ah no Ese no es Luis Escamas Y me estoy desviando No, mejor ya dejémonos de entretenernos Y vámonos a ir Hoy no hubo suerte Para encontrar a Luis Escamas Sí No hubo suerte Por ende Voy a seguir Voy a dejar de seguir el camino Y nos vamos Al siguiente destino Nos vamos a aquella isla De seguro A ver si nos encontramos En Luis Escamas Sí Hoy no hubo suerte Con Luis Escamas Y nos quedan dos cuadros Al oeste Para ir No sé qué habría sido De Luis Escamas Uy De aquí Hay alguien Que No nos quiere De a mucho Pero Pasamos de él Sí Uy Ah no Es un óctoro Yo pensé Que era Luis Escamas Pero no Ese no es Luis Escamas Sino un tesoro Listo Nos vamos Yo pensaba encontrar A Luis Escamas Ahí Pero no No pasa nada Es un alas Y yo que quería Intentar completar el mapa Pero no Pero no se puede Pero no se puede Uy Esos bichos Y ya veo Por qué no está Luis Escamas Este lugar Está infestado De monstruos Y ya casi Llegamos a nuestro destino No tenemos nada En el barco Para disparar O algo Por decirlo Como para luchar Tampoco podemos Usar la espada Mientras estemos En el mascarón rojo Pero No importa Y Ya casi Llegamos Sí Llegamos Estamos en el cuadro Del destino Y no Ese no es Luis Escamas Sino un tesoro Y llegamos A nuestro destino Estamos cerca ¿Qué? Isla del pez volador Pues abajo la lluvia ¿Qué ha pasado aquí? Las islas están Hemos llegado tarde Lo tenía Lo temía Pero no pensé Que sería tan terrible En estas islas Habitaba Yabu Amo del agua Ojalá no le haya Ocurrido nada Jonathan Y tenemos a nuestro Buen amigo El mensajero Sabía que estarías Aquí Por Al fin Te encuentro Por casualidad Buscas a Yabu Uno de los amos Lo siento Pero Yabu No está aquí Mira como Han dejado Este lugar Parece que También es obra De los monstruos De la isla Del diablo Pero no Te preocupes Yabu Escapó A un lugar Seguro Antes de Que atacaran La isla Adivina Donde está En tu isla Natal La isla Initia Pero aunque Vaya Aunque Vayas Ahora no Podrás verle La cueva Donde se oculta Yabu Está cubierta Por un enorme Molito Y no se puede Entrar Ni los piratas Lo han logrado Jonathan Tengo que pedirte Perdón Pensé que Los piratas Sabían Donde estaba Si les hablé De esto Sin darme cuenta De lo que Hacían Enseguida Pusieron rumbo A isla Initia Y trataron De entrar En la cueva Pero Fracasaron Ahora están En isla Traura Tramando algo Si quieres Ver a Yabu No sería Mada la idea Averiguar Detrás De que andan Que lugar Tan siniestro Fuera de aquí Luce el sol Pero aquí Cuelgan esas nubes negras Y llueve todo el tiempo El venerable Baloo Me ordenó Que te Dijera todo esto Y llamó A esas Islas malditas Creo que Es mejor Que no te Quedes mucho tiempo Aquí Pero tú sabrás Lo que haces Yo ya te he dicho Todo lo que tenía Que decirte Sobre Yabu Muchas gracias Por el dato Mensajero Y Vamos a dejarlo Por hoy Y otro día Continuamos Y eso Es todo por hoy Si les gustó Pueden darle click En el botón Me gusta De acá abajo Si es la primera vez Que es uno de mis videos Suscríbete Subo videos Todos los días De acuerdo a horario Mi canal Antes de despedirme Voy a enviarles saludos A Carla Velasquez Elucio X Daniela Gamer Historias de Terror Con Uco Willy Detallitos de Karol Garby 7 Na DQ1200 Pixels Romance Pro Y Matsuyun Gamer Muchas gracias A todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos Y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Chau Chau